Las palabras, los mensajes y los gestos de un papá nunca pasan desapercibidos, están cargados de significado. Ah, cómo me borré una quiesa povera, e peripobre. Yo vi quiero siete pastores con lodores de lepecore. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. El trabajo de un periodista que informa sobre el Vaticano consiste en saber explicar al gran público todas estas imágenes y no malinterpretarlas. Algo que en el caso del Papa Francisco se convierte en un desafío. Es difícil encajar al Papa Francisco en una categoría. Es conservador, es liberal, él rehuye las etiquetas. Cada dos años la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma organiza un seminario al que acuden vaticanistas y periodistas de distintos países, medios e ideologías. Unos viven en Roma, pero otros deben informar desde sus países de origen. El objetivo es ayudarles a conocer mejor el terreno sobre el que informan. A este seminario han venido periodistas de todos los grandes medios de comunicación, sobre todo de Europa y Estados Unidos, la BBC, el Times de Londres, The New York Times, el País de España, Le Monde en Francia. Este será el primer seminario que se organiza en el Pontificado de Francisco, por lo que se dedicará a estudiar las claves de su gobierno. Creo que para un periodista no hay nada más importante que venir a Roma y conocer el terreno, cómo van las cosas. Conocer a las personas y relacionar las caras, las voces, con los nombres sobre los que después uno lee. Este año el curso tendrá lugar del 8 al 14 de septiembre. Entre los invitados está el Cardenal George Pell, prefecto de la recién creada Secretaría para la Economía del Vaticano. Además, tienen previsto visitar lugares del Vaticano poco habituales como las oficinas de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es que no hay nada como conocer directamente las fuentes para dar la mejor información a los lectores.